hola qué tal amigos yo soy el documentalista y el día de hoy tenemos una entrevista muy especial con una persona especial ella es mujer es una maga incluso es maga en una corriente que a mí me llama mucho la atención que es la corriente de la mitología nórdica vikingos los celtas todo este tipo de culturas que podían leer las runas una técnica o una mancia para leer para predecir para adivinar ella es res es maga con las runas qué tal como estás hola docu qué tal mucho gusto de estar aquí poder compartir bastante bien bastante feliz y agradecida oye rey cuéntanos un poquito acerca de lo que tú haces yo estaba por ahí platicando contigo por telegram y no perdón por whatsapp y estábamos por ahí esté pues comentando lo que hacías y todo esto no a mí la verdad es de que me llama mucho la atención que sean runas y también me llama mucho la atención por ejemplo que traes por ahí a algún estilo de maquillaje muy muy padre que a mí a mí me encanta si hubiera sabido que ibas a salir así yo también me ponía una me hubiera puesto un sigilo ándale sí 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 entonces cuéntanos qué es lo que haces tú a qué te dedicas soy psicóloga sin embargo pues me dedico a todo el tema del mundo holístico de las terapias alternativas tengo una clínica digital en donde doy terapias de este estilo enfocada sobre todo al crecimiento espiritual a la parte de que el ser humano se encuentre en un equilibrio total no esto lo hago a través de terapias como lo son pues principalmente el péndulo lo que son las runas las las runas perdón a nivel de lectura y también a nivel como de enseñar la filosofía como tal porque es una filosofía si entiendo entiendo todo está toda esta parte que estás mencionando sobre la filosofía porque he sabido que los pueblos de antaño más los nórdicos pues tenían tenían también una forma de ver la vida muy interesante tenían también sus filosofías y desafortunadamente todo lo que conocemos de estas culturas pasó a través de la comunicación oral es verdad que tenían un sistema de escritura que son las runas pero no tenían un sistema de escritura tal cual como lo tenemos nosotros o sea que tuvieran libros y todo esto no realmente funcionan un poco diferente las runas sus significados y todo eso seguramente los iremos conociendo en dentro de un momento que le empiece a preguntar todo a res y bueno cuéntame res es verdad que puedes adivinar el futuro de una persona con las runas aquí hay como una controversia al respecto no es adivinar el futuro como tal qué es lo que pasa en una lectura de runas en una lectura de runas nosotros obtenemos podríamos llamarle consejo o guía respecto de hacia dónde enfocarnos para alcanzar un objetivo o alejarnos dependiendo del caso que nosotros estemos buscando y nos da un ligero esbozo de lo que puede llegar a pasar en un futuro de acuerdo así bueno tú lo sabes no si tomamos decisiones cambia el futuro hacia una u otra rama entonces nos da un ligero esbozo de lo que puede ocurrir en un futuro si es que se siguen las acciones sugeridas dentro de la lectura que tan que tan a menudo la gente acude a ti para una lectura de runas es muy seguido es muchísimo más seguido que quieran una lectura que quieran tomar clases como tal o que quieran aprender las generalmente los temas como que más buscan al hacer una consulta con la lectura de runas es precisamente el amor cuando el típico cuando va a llegar el amor a mi vida que necesito hacer para que me amen también temas de trabajo no como como me va a ir en el trabajo debería renunciar o no y pues temas por supuesto lo mismo de siempre para todos no económico entonces pues sí es como bastante frecuente para temas de la vida cotidiana oye y como desarrollas digamos un negocio en torno a esto de la lectura de runas o sea de verdad tienes como un consultorio tienes algún anuncio y la gente acude a un negocio o es todo online yo como comencé en realidad fue pues literal en la preparatoria en la universidad haciendo consultas como a la gente que estaba a mi alrededor no compañeros maestros amigos de amigos etcétera etcétera y ya después con el tiempo pues ellos me buscaban a través de whatsapp o de facebook pedían consultas y estas consultas muchas veces no podía ir yo hasta donde ellos estaban o viceversa entonces comencé a hacerlas en línea y pues ya de ahí comenzó a ser como un método para mí para poder dar consultas incluso a personas que no conocía o que me referían que vivían no sé en cuernabaca o en monterrey o algo así hoy en día pues las consultas las doy principalmente en línea pues por el tema de la pandemia y demás tú sabes sin embargo también las doy presenciales en lo personal prefiero que sean presenciales siento que se puede obtener muchísima más información debido a que el vínculo energético es mayor pero pues es igual en realidad en cualquiera de las dos modalidades cuando descubriste porque me estás contando que estabas en la preparatoria y comenzabas por ahí este hacer brujería y entonces me imagino que de alguna forma debió de empezar te atraer todo este mundo holístico todo este mundo del misticismo pero entonces tú sentías algo tú sentías como que tenías el don de ser una maga o cómo fue que te nació todo esto es muy curioso y muy raro hasta cierto punto porque literal comencé como a mis 67 años comencé a ver cosas que pues no eran amigos imaginarios pero que nadie más veía tampoco ya sabes el típico te tachan de loca de que no eso no es real es un amigo imaginario y oye y esto es interesante porque tú eres psicóloga o sea es correcto porque puedes como discernir no estoy loca o no estoy loca entonces es interesante a ver sígueme diciendo y precisamente lo que dices ahora viéndolo en retrospectiva desde la psicología digo bueno es que hay cosas que en realidad no son un trastorno no son lo que se había dicho ni mucho menos pero volviendo a ese tiempo comencé a ir con estos hermanitos tan conocidos acá en méxico no que se posesionan de un espíritu o alguien que curaba con magia y demás y él me dice bueno él a través de ella me dice que yo tengo un don y que tengo que desarrollarlo que no es mi momento pero que comience por leer que comience por aprender y demás pasa el tiempo le hago caso comencé a leer libros pues de esoterismo y demás porque además me gustaban entonces a mis 13 14 años como hacía mi primer novio y él fue la persona que me dijo bueno es que yo estoy metido en este tema de la wicca y yo así de a qué es eso no tenía ni idea de qué se trataba me empezó a adentrar en el mundo por convicciones y pensamientos distintos no sigo la corriente wicca sin embargo fue la base para yo poder conocer las runas me prestó un libro me dio de hecho unos trocitos de madera que son estos los tallé los pinté les infundí mi energía los activé y fue asombroso fue como si ya lo hubiera hecho toda mi vida te lo juro fue como súper intuitivo fue como de así por supuesto es que esta runa significa esto y se conecta con esta porque esto y esto a partir de ahí nunca la solté me quedé como estudiando las practicando las tome cursos tome clases seguía haciendo lecturas esto que estás comentando acerca de impregnar le tu energía a las runas activar las runas como es ese proceso como como activas unas runas depende mucho de la corriente sin embargo como yo lo hago es que las runas primero existen mil maneras de hacer runas uno decide con qué hacerlas podemos hacerlas con madera podemos hacerlas con piedras podemos hacerlas con semillas incluso podemos hacerlas con la cerámica que moldeable que venden en papelerías y demás escoges la forma en la cual las quieras hacer y en el medio tienes que tallar la runa tienes que tallar el símbolo y encima se le pinta con pintura roja que simboliza que en aquellos tiempos se pintaba con sangre pero a esa pintura roja se le va a poner un ingrediente secreto que van a ser siete gotas de sangre extraídas de este dedo que es el dedo que conecta directo con el corazón porque ahí vamos a estar impregnando nuestra alma vamos a estar impregnando nuestra esencia aparte de la intención entonces esto permite que se haga un vínculo mayor con las runas posteriormente en cuanto se secan las runas y demás esa noche toda la noche antes de que amanezca antes de que salga el primer rayo de sol y que caiga el rocío se recogen las runas durante toda esa noche debieron de haber reposado bajo la luna preferentemente luna llena encima de sal de grano o con el sal de grano esparcido encima o algo similar para que no entre ninguna otra energía ajena a la nuestra ok es súper interesante eso ya me dieron ganas de hacerlo anímate son hermosas y de hecho tengo unas runas que me regalaron hace poco en mi cumpleaños y ya ya me estás metiendo ideas ella está haciendo ideas es muy interesante la verdad y te digo a mí me encanta la cultura nórdica entonces me conecto inmediatamente porque tu nombre res tiene algún significado tienen significado cuando de hecho este nombre tiene ya mucho más tiempo del que debería de tener cuando uno se inicia como mago necesitas escoger un nombre de mago puede ser incluso tu mismo nombre no si te llamas pedro puedes seguir llamándote pedro si es que así lo escoges pero tú tienes que tomar la decisión de qué nombre vas a escoger de acuerdo hacia qué objetivo te vas a enfocar no entonces fue muy curioso porque cuando yo recibo precisamente las runas como que fue un reseteo de mi vida de mi existencia y llega a mi mente la idea de pues es que pues porque no me pongo nombre de una oraculista así como como huy las gitanas que leen el oráculo se ponen su nombre porque yo no pero yo no sabía que en realidad si se hace y que si tiene un motivo no res lo escogí por un acrónimo bueno por una disminución de mi nombre no se me fue la palabra ahorita que es de regina a res posteriormente descubro que en la cábala existe una letra que de hecho es la letra r que se llama reshid y reshid representa el principio de la sabiduría representa un nuevo comienzo entonces a mí eso me voló el seso y dije por supuesto es que resh no viene de regina si viene de regina pero viene también de reshid entonces ese es como el significado que yo le atribuyó el el adentrarte a esa sabiduría que está dentro de uno mismo no tal cual lo hizo el padre odin oye qué qué pasa con con digamos estas discrepancias si es que las hay entre lo que tú practicas entre tus creencias tus convicciones tu estilo de vida de trabajo como contrastan con digamos la religión la religión de nuestro país o de nuestro o de occidente no quizá hasta de tu familia porque no quién sabe mejor si como como contrastas eso es un proceso muy muy difícil creo que no soy la primera ni la única persona que se adentra en el mundo espiritual que pasa por esto te empiezan a tachar no así de ahí es que estás hablando con odin y con lo que estás hablando con satanás no porque además ni saben quién es satanás pero dicen que satanás no si hay es satanás y tú ya eres diabólica y te empiezan a juzgar y te empiezan a criticar se empiezan a burlar de ti muchas veces incluso tus propios familiares tus propios amigos sin embargo pues eso no no al menos para mí no es impedimento porque yo tengo una convicción clara de lo que quiero hacer con mi vida de hacia dónde quiero enfocar mi vida mi mi enfoque espiritual y eso no no te detiene simplemente hay que ver tal cual a estas personas que te critican y que te empiezan a juzgar por hacer cosas del diablo y demás hay que verlos como gigantes no viéndolo a nivel de la mitología nórdica y que son los gigantes simplemente no son enemigos no son destructores simplemente son aquellos adversarios que vienen a confrontarte que vienen con un espejo a decirte mira esto es lo que tu ego te está diciendo a ti mismo de ti mismo confróntate acéptalo o cámbialo no entonces es simplemente no tomarle la importancia que no debería de tener hoy está muy padre cómo estás conjugando lo de tu profesión con todos estos temas es esta padre está muy bien porque eso quiere decir que hay una congruencia una congruencia está siendo coherente con lo con quién eres con lo que haces con lo que quieres hacer y eso habla habla muy bien de ti porque da confianza que una persona se expresa de esa manera y viva de esa manera entonces así si dan ganas como de que no no yo sí quiero que me lean las lunas a ver si léelas a oye esto de las lunas que se puede hacer y que no se puede hacer con las lunas qué buena pregunta en realidad cualquier cosa casi se puede hacer con las lunas no y también casi cualquier cosa no se debe hacer con las lunas ok 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 se puede hacer puedes hacer desde el beneficio no desde proteger tu hogar puedes desde no sé por ejemplo nosotros que de repente andamos en la moto cargamos con un sigilo para protegernos de que no nos ocurra algún accidente en la moto en la vida cotidiana también las runas se utilizan incluso pues lo que te mencionaba no a método terapéutico no para confrontarte con lo que junc llamaba con tu propia sombra lo que llamábamos anteriormente los gigantes puedes hacer magia de cocina incluso con las runas no suena a lo mejor para algunas personas llega a sonar como bueno es que trazar un símbolo encima de tu sopa de que te va a servir no encima de mi hot cake con la miel trazar la runa feju de que me sirve si sirve en realidad sirve porque desde el momento en el cual tú estás plasmando con intención y conociendo el secreto de la runa valga la redundancia porque runa significa secreto en el momento en el cual estás plasmando eso tú ya estás plasmando esa intención ya estás plasmando esa energía porque eso son las runas son códigos que almacenan fuerzas que almacenan energías no entonces tú estás plasmando esa energía y la ingieres estás ingiriendo la energía de por ejemplo la runa feju que representa el ganado la abundancia la prosperidad etcétera etcétera oye háblanos acerca de tu maquillaje porque yo veo una runa en tu frente o no sé que sea pero porque no nos hablas de tu maquillaje claro este en esta runa de aquí en realidad es la runa no es un sigilo es sólo una runa es la runa feju precisamente representa lo que es la abundancia lo que es la prosperidad lo que es el ganado a nivel de de bienes tanto materiales físicos emocionales espirituales y demás no ojo aquí me gustaría hacer una breve aclaración hay que tener mucho cuidado con lo que nos pintamos con las runas que nos tatuamos o que nos dibujamos ahorita está muy de moda en tiktok no así como de traza esta runa para que llegue el amor a tu vida y todos se enamoren no es bueno hacerlo porque si tú no conoces bien el significado de las runas a profundidad puedes llegar a hacerte o hacer a los demás un daño enorme no había un chico que quería enamorar a una chica y que lo intentó hacer a través de las runas y en vez de hacer un sigilo para que la chica se enamorará perdidamente de él le causó una enfermedad gravísima me gustaría hacer esa breve aclaración feju es de las pocas runas que estando volteadas invertidas y demás no tiene ningún este ninguna consecuencia negativa se mantiene siempre como con la misma energía cuál es la runa más peligrosa que conoces la runa más peligrosa que yo conozco sería ewas me imagino que has visto la que se llama es básica de los nazis en realidad esas son dos runas ligadas son dos ewas son como setas no entonces exacto son como dos setas que están entrelazadas y esa runa representa al tejo el tejo representa no sé si se alcanza a ver en la pantalla el tejo representa la muerte no ahí podemos ver cómo son dos vain runs unidas representando protección para el que el que las trazó para el que las las intención o y muerte para todo aquel que esté en su contra entonces interesante incluso otro dato respecto a los nazis esta parte en donde levantan el brazo y hacen el saludo o la alabanza hacia hitler en realidad tiene que ver también con yoga rúnico el las runas tienen su propia su propia expresión en el cuerpo humano no entonces al tú hacer esto está evidentemente con intención o con una intención de otro estás generando la fuerza de la runa ewas no entonces así te pones en esta posición y estás emulando precisamente esa misma runa nada más que en otra forma y es una forma de robo energético cuál es la runa más bonita o más digamos benéfica que conoces la runa más bonita o más benéfica que yo conozco es la runa pertro bueno pertro y también yo creo que vendría siendo ken no ambas runas nos hablan de lo que es la iluminación está principalmente nos habla de lo que es el digamos ese final del túnel no encontrar esa iluminación dentro de uno mismo a través de confrontarse a uno mismo el llegar como a ese ese nivel de paz a nivel de ya mente no y en cambio pertro nos habla de la madre tierra de la matriz primordial de la energía de donde surge todo del poder crear sobre todo a nivel espiritual como a mí me gusta el tema espiritual para mí estas son las runas más bonitas más bonitas que existen ahora si eres una mujer pues súper romántica no puede ser la runa ózala que nos habla de la familia la runa vercana que nos habla de la feminidad no de la prosperidad en cuanto a el nivel de perdón en cuanto al nivel de la precisamente de la feminidad de cada mujer entonces pues depende mucho de la persona de sus creencias de hacia que vaya enfocado pero para mí esas son las más bonitas alguna vez has visualizado algo terrible horrendo en una lectura de runas si desgraciadamente hace poco de hecho una chica acudió conmigo por una lectura de runas debido a que su hermana había fallecido en manos de un feminicidio de su esposo entonces la hermana acude con evidentemente con mucho dolor con mucha pena a tratar de recibir algún mensaje de qué es lo que pasó cómo puede ayudar a su hermana a nivel espiritual y demás yo al recibir el mensaje no sólo de las runas sino lo que mencionabas al principio no que tengo está esta habilidad en algunas ocasiones de ver ciertas cosas que me permiten ver o que me permiten saber empiezo a recibir el mensaje y me tocó ver y vivenciar la escena en donde está el esposo matando a esta chica y fue muy duro fue muy difícil porque además me pidió que le diera el mensaje no de que todo iba a estar bien que a ella le tocaba continuar su camino y demás pero sí sí a nivel emocional si fue muy duro como manejas todas estas emociones todas estas escenas que de pronto pueden llegar energías incluso negativas que puede dejar la gente ahí contigo cómo manejas todo esto sí 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 es importante cuidarse en ese aspecto generalmente cuando hago runas para protegerme de la de la energía cuando hago la lectura de runas limpio mi espacio antes y después de la lectura y además generalmente tengo piedras cristales o alguna plantita que me ayude a recibir la energía para después yo limpiarla no en cuanto a nivel emocional procuro que no me afecten trato de mantener mi mente lo más alejada posible no perdón mis emociones y mi mente lo más entrada posible justo gracias justo también tengo mi cuarzo mi péndulo que pues me lo me lo coloco en las sesiones tengo varios dependiendo de qué tanta energía siente que vaya a requerir y pues básicamente siempre me mantengo realizando me limpias con huevo baños rituales no con pétalos de rosas con algunas plantas con ruda etcétera etcétera y limpias también con plumas de aves en una sesión online digamos una persona que nos está viendo en este momento de pronto siente una atracción algo que le dice yo quiero que res me ayude a descubrir esto o que me lea a las runas o simplemente por curiosidad cuál es la dinámica la gente te contacta porque medio y como como es la sesión es una sesión tal cual como tú y yo la estamos teniendo ahorita o es por por chat o como es no las sesiones en línea generalmente me contactan a través de instagram o cuando son referidos de algún amigo algún familiar o conocido es a través de whatsapp normalmente cuando es en línea lo hago así como tú y yo estamos ahorita no que sea totalmente en vivo totalmente presencial que la persona pueda verme que pueda justo lo que hablábamos que yo pueda inspirarle la confianza suficiente porque es una gran responsabilidad lo que ellos te delegan o sea el contarte y abrirte sus emociones sus vulnerabilidades y demás es una gran responsabilidad entonces si prefiero que sea en vivo que nos veamos que nos conozcamos y entonces en ese momento le explico cómo pues que se hace una pregunta respecto a un tema le explico cómo son los temas que vamos a ir viendo uno a uno no que es desde la situación actual los desafíos que va a tener que sobrepasar a nivel interno retomando en la parte de la sombra es que la sombra es súper importante es la base de la espiritualidad nórdica no el confrontarte con esa sombra entonces vemos la sombra vemos las acciones necesarias a tomar o dejar de tomar y finalmente si vemos un ligero esbozo de lo que puede llegar a ocurrir en un futuro digo ahí hay otro tipo de tiradas que ya son mucho más profundas no como está la tirada de mi maestro nos la enseñó el maestro juan fabregat la tirada de lig dracil que él es su autor me parece que te permite conocer la psique humana a su profundidad súper fuerte o sea es lo la sombra de la sombra de la sombra no entonces depende mucho generalmente yo hago la primer tirada que te mencioné porque pues es lo más general es lo que les permite obtener la mayor información posible que les permita actuar sin saturarse mucho porque pues a la gente no le gusta tanto confrontarse con la sombra claro habría que tener tacto imagínate que que vayas a decir algo demasiado incómodo bueno tienes que buscar la forma de de hacérselo un poco digerible no y que no que no vaya a digamos a enojarse a disgustarse contigo quizá hay que tener tacto me imagino para todo esto para para manejar y lidiar con las emociones incluso no no sólo las tuyas sino de las de las de la persona que tienes enfrente oye una persona puede por ejemplo escribir una runa en su hogar en su vehículo tatuársela impregnar la en donde sea los vikingos por ejemplo lo realizaban en sus casas en los barcos pero que es cierto es esto qué tan cierto es esto que que una runa puede ayudarte de qué maneras por ejemplo qué runa tú plasmarías en una oficina en una oficina yo plasmaría yo 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 plasmaría la runa que en la runa is y supongo que también plasmaría la runa ózala haría un sigilo de esas tres runas porque ahí estaríamos representando la iluminación la claridad mental de hacia el enfoque que quiere la empresa no que quiere la oficina que se desarrolle el trabajo la runa is que representa la estabilidad del mantenerse como en un solo eje y no moverse de ahí y finalmente la runa ózala que nos hablaría de la familia porque porque lo que queremos es un ambiente laboral sano no bueno generalmente entonces eso te hablaría de la unión del trabajo en equipo del mantenerse como en un solo objetivo pero todos juntos que todos colaboren en ello nada más que ojo lo trazaría con mucho cuidado de saber cuáles de esas runas puedo invertir cuáles no cuáles puedo voltear cuáles no porque ahí volvemos a lo que hablábamos no hay algunas runas que si nosotros las plasmamos mal el resultado es invertido o el resultado y es invertido pero no es hacia mí o es invertido pero es hacia mí entonces depende mucho de la posición ok esto hay que hay que estudiar todas las runas y estudiar aparte sus inversas y sus reversas porque puede resultar peligroso y por ejemplo que runas plasmarías no que runas cargarías tú contigo cuando sales para tener protección para que no te pase nada para que no te asalten para que nada malo te ocurra que que runas cargarías contigo solo cargaría con una porque también cargar con una runa más de un tiempo si tiene una polaridad negativa es un poco peligroso no hay también y también depende mucho de cómo se encuentre tu energía y así pero yo con la runa que cargaría déjame ver si la tengo por acá es esta algis algis nos va a estar hablando de la protección algis es la runa del alce y del alce porque porque los alces son animales muy bonitos son muy bondadosos no se meten con nada a menos que tú te metas con ellos a menos que tú te metas en su territorio que te metas con sus hembras no es motivo por el cual tienen los cuernos son bondadosos pero no no se dejan entonces está esta runa representa esa energía no representa esa energía de yo no le hago el mal a nadie pero si se meten conmigo se defenderme y se como esa es la runa con la que yo deposito mi fe completa para temas de protección es sabido que los vikingos o los pueblos nórdicos tenían videntes estos videntes pues me suenan mucho a lo que tú haces con eso de que puedes contactar digamos con las escenas o puedes visualizar cosas que los demás no podemos ver además de maga se podría decir que eres vidente si hay algo de eso ahí no no es una evidencia me gustaría dejar muy en claro que no es una evidencia como hollywood o muchas empresas de cine nos han querido implantar en la mente no es como que yo vea así a súper detalle como si te estoy viendo a tío como si estoy viendo el entorno en el que estoy lo veo como lo explico lo veo a otro nivel lo veo como en otros sentidos lo veo viviéndolo sin vivirlo es de verdad es muy difícil de explicar no sé cómo hacerlo pero si no siempre es cuando yo quiero ni es como a mi voluntad realmente es cuando tengo que entregar un mensaje y punto cuál es cuál fue el primer mensaje que entregaste fue muy difícil el primer mensaje que entregué fue un día después de que mi hermana falleció ella era una bebé en realidad ni siquiera hablaba no nada pero yo soñé esa noche con ella pero sabía que no era un sueño realmente vi como me levanté de mi cuerpo vi como salí volando a otro lugar y llegué a un planeta totalmente distinto no ella era ella pero su su mente o su manera de expresarse era como de incluso alguien mayor que yo no entonces estoy con ella juego un rato yo era una niña en ese entonces juego un rato con ella y me dice por favor dile a mi mamá que no esté llorando por mí que me deje ir que yo siempre voy a estar con ustedes pero sobre todo contigo y ese fue el mensaje que recibí lo tengo plasmado así tatuado en mi mente en cuanto desperté fui corriendo con mi mamá y le dije tengo un mensaje te lo está dando se si quiere que sepas que todo está bien que necesitas dejarla ir que ella ya está en paz y que siempre va a estar con nosotras ella ella yo rompió en llanto me explicó que un día antes le había pedido una señal a ceci de que si seguía aquí que por favor se lo hiciera saber y demás entonces el hecho de que yo fuera al día siguiente y se lo dijera para ella y para mí fue muy significativo y a partir de ahí dije bueno a lo mejor lo que dicen los psicólogos no está tan correcto es interesante porque hay muchos psicólogos y psiquiatras que han puesto en duda sus carreras sobre temas por ejemplo de exorcismos sobre temas de posesiones demoníacas y todo esto ha habido profesionales de la salud mental y del comportamiento humano que han puesto de cabeza sus carreras yo creo que tú comprenderías muy bien todo esto pero sabes me entra me entra a la curiosidad me entra a la duda cuando tú tienes una evidencia dices que no puedes tenerla voluntad no siempre funciona así pero cómo haces cuando tienes una evidencia simplemente los sueños o por ejemplo cierras tus ojos y tiene y te llega de la de la nada o empiezas a visualizarlo o con los ojos abiertos y de pronto ya tienes la idea y la expresas como cómo funciona eso me ocurre de la manera más rara es importante también por eso tener control de nuestras emociones y de nuestra mente me ocurre mucho por ejemplo cuando no me controlo en cuanto a mis enojos y demás y me enojo con una persona empiezo a decir no por ejemplo así de por eso la van a dejar por eso se va a quedar sola y va a quedar en bancarrota o cosas así o sea pero yo ni siquiera lo pienso sólo sale de mi boca y un año seis meses después ocurre genuinamente al principio yo pensaba que era como hay que yo lo decretaba o algo similar o serás eres una bruja lanzando maldiciones creía que era eso me sentí mal por mucho tiempo sin embargo después como que empecé a desarrollarlo ya en otras en otros sectores no por ejemplo la parte de los sueños la tuve un tiempo muy presente cuando era niña pero cuando llegué a mi adolescencia cuando llegué ya como a la adultez joven fue como ya no ya no hubieron más sueños no bueno al menos sueños premonitores a últimas fechas hace como un año año y medio empecé a recobrar la parte de ver a través de los sueños cosas que podían llegar a pasar también no ocurre de repente en cuestiones como en meditaciones o cuando estoy en alguna lectura muchas veces eso es algo muy raro que pasa no estoy haciendo una lectura y me llega un mensaje para la persona pero también me llega un mensaje para mí entonces también puede ser a través de ese medio o simplemente a través de orar tal cual oye rey te llegó algún mensaje de que íbamos a estar el día de hoy haciendo todo esto por supuesto llegó a mi mente la voz que dijo suscríbete con el documento oye cuánto cuánto tiempo tienes suscrita al canal ay no de cuqueos o tengo como unos dos años no como un año año y medio que estoy suscrita a tu canal pero desde el momento en que lo descubrí bueno en realidad me lo mostraron el vídeo así el primer vídeo que vi fueron no me acuerdo si fue las mentiras de jesús o como mataron a jesús algo similar a jesús no y justo fue un vídeo de algo que mi abuelo me había hablado porque mi abuelo era de libre pensamiento a pesar de que toda la demás familia era católica entonces él me había hablado de eso hizo clic en mi chip y dije me gusta la información no me suscribí desde entonces creo que diario veo un vídeo gracias gracias hoy este me sigue la curiosidad todavía y quiero a ver qué pasa tienes algún mensaje para mí tengo algún mensaje para ti pues puedo sacar un mensaje para ti sigue deseas te puedo preguntar lo que sea o simplemente haces una tirada con digamos con mi permiso todas en la tirada y a ver qué sale depende lo que tú prefieras podemos hacer cualquiera de las dos puede ser como una tirada digamos general como un mensaje que se te quiera otorgar o bien puede ser simplemente un este respecto a alguna pregunta alguna duda en específico que tú tengas podemos hacer dos una pregunta en específico y primero algo general pero que tenga que ver con el canal y con todo lo que hemos estado haciendo en este canal ok a ver dame un segundo porque me van a acercar la cámara para que puedas ver tu tirada ok este sí sí podemos hacerlo nada más que necesito tu nombre completo por favor y como la cruz de jesucristo inri david si tienes tus piernas cruzadas por favor descrúzalas gracias gracias y vamos a sacar tres runas vale para él la primera pregunta vamos a hacerla con tres para la segunda con 5 ok ok para que para que veamos gracias para que veamos las dos tipos de tiradas como más comunes vale pero necesito que me digas cuando a ti te vibra que vaya sacando las runas ok a verlas vas a ir sacando y cuando yo sienta que debes de sacar la la base te digo y la sacas cuando tú sientas que estoy tocando la runa indicada ok vale 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 tú tú me cuentas hasta hasta tres ya cuando empieces y yo te digo ya ahí ok ahí ok una dos tres ahí vamos con la segunda ahí ahí y vamos con la tercera ahí ahí ok vale vale la primera runa que te salió es una runa buena se llama un yo es la runa de la felicidad es la runa de la alegría del progreso digamos como de la estabilidad mental muchos en algunos futarks porque existen varios la representan como la runa de dios sin embargo aquí lo vamos a estar viendo más que como una runa de dios una runa que te habla de algo bueno algo bueno por venir una energía positiva ese es el ambiente en este momento el desafío que sigue nos va a estar hablando de dágalas el día y la noche las polaridades las dualidades a lo mejor sería importante que comenzáramos a trabajar un poco en equilibrar las energías no las energías con las que estamos trabajando y que no todo se centre digamos hacia el orden ni que todo se centre hacia el caos que exista un punto medio una medida que te permita encontrarte en un equilibrio perfecto entre el día y la noche no también saber que a lo mejor va a haber un periodo de oscuridad un poco cercano no pero la noche y tener siempre en mente que la noche siempre nos vaya nos va a llevar a un día a un nuevo amanecer no a lo que es básicamente el renacer o el resurgir ahora sigue la runa del gigante zurizas zurizas nos habla precisamente de esos adversarios qué quiere decir esto este cambio que se va a acercar o este cambio que a lo mejor ya está comenzando a ocurrir tiene que ver con algún demonio interno tiene que ver como con algo con lo cual nos tenemos que confrontar y vencer no volvemos a lo que hablábamos al principio los gigantes no son enemigos no son seres malignos simplemente son algo que son adversarios que vienen a mostrarnos a través de personas a través de circunstancias o de experiencias en específico vienen a mostrarnos ciertos aspectos de nosotros que hay que corregir para progresar ahora esto lo vemos enfocado en este caso en específico hacia la dualidad no femenino masculino positivo negativo orden caos etcétera etcétera entonces a mí me vibra que tiene que ver con un tema a nivel pensamiento más que a nivel tangible y que tiene que ver con la parte de las dualidades más que cualquier otra cosa ok interesante me suena me suena la verdad sí me suena ya empecé yo a relacionar las cosas y bueno vamos a ver qué pasa vamos vamos a ver qué tal con esa segunda les aviso ok la segunda que sería una pregunta puedes preguntarme te pregunto primero más bien ahorita necesito que me hagas la pregunta para que con esa pregunta en mente pueda ir sacando las runas una por una ok perfecto cómo hacemos para que el canal crezca más rápidamente ok perfecto vamos a sacar en esta tirada cinco runas vale por favor para que me indiques si puedes hacerle son para que vea la bolsita ya ok ahí ahí ok ahí 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 ok vale interesante no me asustes mira tiene mucho que ver con la lectura anterior tiene relación pero ahorita vamos a irlo poco a poco relacionando la primera ronda que te sale es lagus ahorita estás en un periodo en donde lagos representa el agua no en donde todo está fluyendo en donde el río tal cual está siguiendo su cauce sin embargo evidentemente como todos los ríos de repente hay algunas piedras hay algunas ramas que llegan a estancar no y que por más que ya haya fluido muchísimo de repente se queda estancado y es como bueno y ahora entonces hace referencia a este punto de la vida en donde fluyes pero no como estabas acostumbrado a fluir no esto porque puede estar ocurriendo puede tener que ver con tu desafío te va a estar hablando esta runa de lo que es básicamente la la virilidad de lo que es la fuerza de lo que es la fuerza de lo que es no de lo que es el caballo subirte a tu caballo y emprender un viaje esta runa representa la energía de ese medio de transporte para alcanzar tus objetivos no entonces literalmente esta runa lo que nos va a estar diciendo es básicamente el tomar un un como el timón del barco no agarrar nuestro medio de transporte subirnos y encaminarnos hacia lo que queremos alcanzar es decir lo que decías hace un momento la parte de la congruencia de nuestra acción y nuestra dirección vale ahora otra cosa importante respecto a esta runa es que nos va a estar hablando de lo que es el equilibrio si te das cuenta en realidad de cerca es el conjunto de dos runas que se llaman lagus que es la runa que te salió anteriormente están una están como dos personitas agarrándose de la mano no está una agarrando a la otra y esto nos habla del equilibrio y volvemos a la parte anterior no a lo que veíamos en la tirada anterior el equilibrio entre los dos polos entre los dos puntos ahora la siguiente runa que nos va a estar saliendo nos va a estar hablando de la parte de la sombra docu no sé si ya te lo habían dicho pero probablemente en tu linaje familiar no hay alguien con alguna clase de evidencia o que curaba con hierbas o algo similar y tú tienes estos dones a lo mejor no los has desarrollado es muy probable muy muy probable que estés consciente de que algo tienes porque por algo te llama la atención estos temas porque además seguramente ya has hecho una que otra cosita a nivel mágica de sanación o incluso contigo mismo de protección o manifestación o demás pero es importante que te enfoques en desarrollar esta parte porque nos va a estar hablando de la iluminación si tú desarrollas como estas cualidades que tienes te va a permitir acercarte mucho más tanto a tu público como a la gente que te puede brindar más información para crecer el canal digamos que el mensaje tal cual que me está llegando es poner en la práctica la teoría que ya bastante has aprendido no seguramente esto ya lo has escuchado antes o ya lo has pensado anteriormente entonces pues ya es el llamado para que lo pongas en acción la siguiente runa es la runa que hablábamos respecto al al siempre se me va el nombre la esvástica de hitler no te salió precisamente la runa del tejo que nos va a estar hablando de la muerte o sea protección a través de la muerte que quiere decir esto es muy difícil no la parte de renunciar a hábitos renunciar a pensamientos a creencias renunciar a nuestros miedos incluso más profundos no pero es importante matarlos para que pueda renacer una nueva y mejor versión de nosotros mismos no bien está como la referencia de del gigante y mir que los dioses lo matan para que pueda crearse el nuevo mundo los nueve mundos nuevos entonces tiene mucho que ver con esto con esta parte de matar esos aspectos que te están frenando que no te permiten conectar con tu máximo potencial para poder surgir una nueva versión de ti y entonces si aparte de que te puedas proteger de lo que de lo que pueden mandarte las demás personas simplemente por envidia o por lo que tú quieras aparte de saber protegerte a ti y a los tuyos vas a crecer vas a desarrollarte y vas a ascender hacia arriba tu energía va a vibrar mucho más alto y vas a ayudarnos a todos vibrando más alto no entonces hace referencia básicamente a esto a encontrar este equilibrio en ti mismo el encontrar también el equilibrio entre el pasado el presente y el futuro y poder también conectar tus dones ok las dos las dos tiradas me gustaron pero pero esta última fue así como que como que más reveladora no no sé creo que me dejaste mucha tarea ayuda pero hay cosas hay cosas que me suenan así de inmediato pues otras que a lo mejor tengo que pensar un poquito más pero por ejemplo lo que comentabas este sobre los los dones y todo esto sí 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 hago algunas cosas que no he puesto en el canal porque las preguntas por ejemplo que te hice de cómo manejas esto y que tu familia y todo esto en parte pues surgen obviamente de mi psique no porque soy yo quien las hace es decir no tengo aquí una lista de preguntas simplemente fueron surgiendo entonces sí la verdad es de que sí sí tengo sí tengo algunas cosas este que siento que debo desarrollar lo que me sorprendió fue que me dijiste que hay alguien en mi linaje que practicaba algo así no sé yo quién será la verdad es de que no me he preocupado mucho como por descubrir este este lado pero créeme que hoy mismo voy a empezar a preguntar a ver qué a ver qué pasó hoy pregunto es muy importante porque decía que es muy importante el encontrar como nuestro linaje no el investigarlo porque pues de ahí venimos y nos permite explicar y entender muchísimas cosas de nuestro pasado de nuestro presente incluso de nuestro futuro y prevenirnos bueno esa es la tarea que me estás dejando prácticamente oye reyes la gente que nos está viendo seguramente ya está mucha gente interesada muchos están queriendo ya oye yo quiero saber qué onda conmigo quiero preguntar acerca de esto el otro pudiéramos hacer una dinámica reyes que no sé la gente que vaya de parte del documentalista que te digan oye vi el vídeo en el documentalista no sé les pudieras a lo mejor hacer algún descuento este alguna pregunta extra que sé yo pudiéramos hacer esa dinámica sí por supuesto claro que sí podemos hacer puedo darles el 30% de mail es más me voy a ver buena onda el 50% de descuento a los consultantes que vengan por parte de el documentalista claro que sí esto tanto en las lecturas como en clases si es que alguien le interesa aprender el elder food park y toda la ronología y rono sofía detrás ok interesante oye entonces cómo se puede contactar la gente contigo bueno ya a través de este vídeo han estado saliendo tus redes sociales para que la gente te siga pero a dónde preferentemente te contactamos de preferencia a mi instagram personal en arroba hey am res o también pueden hacerlo directamente a través de facebook o instagram de la clínica como tal de oracle gypsies pues ahí está ya han estado apareciendo las redes de res para quienes estén interesados res alguna cosa que quieras agregar algo que quisieras compartir comunicar para despedir ya esta entrevista sí me gustaría hacer un llamado a todos aquellos que les interesa el mundo espiritual que les interesa el mundo de las runas el mundo del tarot de los registros akashicos de lo que ustedes quieran que les interese el tema espiritual a que antes de empezar a dar lecturas antes de empezar a hacerse lecturas a ustedes mismos o tatuarse runas o lo que sea investiguen bien se los agradecemos a nivel planeta a nivel espiritual se los agradecemos infinito que quieran aprender y que quieran desarrollarse pero háganlo bien si nos quieren ayudar elevando su vibración investiguen muy bien de que va todo esto y es como la petición que me gustaría hacerle a todos ok pues ahí está a mí también me gustaría apoyar su petición porque la verdad es de que hay veces que nosotros queremos hacer las cosas y de repente conozco mucha gente que de pronto leyó las clavículas del rey salomón y luego ya está usando los sigilos y ya está invocando demonios y no 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 o sea no va por ahí hay que informarse bien hay que tener bien desarrollado la parte que queremos practicar y sobre todo pues conocer cómo salir de un problema en el caso de que te metas en uno esto de que enseñes tus artes tu magia tus mancias me parece muy interesante y espero que haya mucha gente que aproveche el gran descuento que nos acaba de hacer si ustedes vayan 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 con rey a sus redes sociales y digan oye a mí me interesa una lectura oye yo quiero aprender vengo de parte del documentalista y ahí te van a hacer ya el 50 por ciento de descuento bueno rey la verdad es de que muchas muchas gracias por esta entrevista de verdad que a mí me encantó porque me gusta mucho lo no mira hasta traigo mi el mío el mío el mío mira aquí traigo mi mío ay qué hermoso y este incluso tengo cuentas que tienen esta no pero tengo mis cuentas con runas también y de pronto me las pongo y ya ves no pero de verdad de verdad me apasiona mucho este todo este mundo y ojalá después cuando tengas tiempo si si puedes me regales una segunda entrevista porque hace falta mucho mucho de res para el mundo el péndulo este otras mancias qué sé yo seguramente eres eres un mundo y hoy solamente acabamos de ver un pedacito de ti que fueron las runas y muchas gracias gracias a tu pareja que también ayudó para el para el contacto y que nos ayudó pues por ahí en el set no con la cámara y todo es muchas muchas gracias no al contrario muchísimas gracias a ti por recibirme y por permitirme compartir un poco de de esta energía ok pues ahí lo tienen amigos esta fue la entrevista con res yo soy el documentalista y esto fue entrevista con res la maga de las runas ok ok